Mediante una estrategia de ahorro en diversas partidas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, principalmente en la depuración de organizaciones, se logra una bolsa de 6 millones de pesos que serán destinados a un programa invernal, informó el secretario Marcos Cruz. La Secretaría no cuenta con grandes presupuestos, como ya lo hemos hecho públicamente en varias ocasiones. Sin embargo, ahora sí que estamos tratando de hacer ahorros con lo poco que se tiene. Y parte de los ahorros es un programa que existía para las organizaciones sociales. Entonces, estamos teniendo un ahorro ahí importante. Y digamos que podemos juntarnos quizá unos 5 o 6 millones de pesos que pudieran ser útiles para un programa invernal. Básicamente lo que serían despensas, cobijas y aguinaldos. No sabemos hasta cuánto nos alcance, pero por ahí va la intención. ¡Suscríbete al canal!